El Parlamento Cruceño hoy por unanimidad de los 28 asambleístas hemos aprobado el proyecto de ley que declara patrimonio deportivo a la Academia Tahuiche Aguilera un justo reconocimiento por los 44 años de un trabajo arduo en favor de nuestros niños, de nuestros jóvenes. La Academia Tahuiche Aguilera no solo es orgullo de los cruceños, también es orgullo nacional ya que representan a Bolivia y a través de este proyecto de ley no solamente es el reconocimiento, es el apoyo que se le va a dar desde la gobernación para que sigan incentivando el deporte, lo sigan promocionando en nuestras 15 provincias, en nuestros 56 municipios. Hoy ha sido un día de mucha alegría ver que nos han visitado las dos selecciones que van a estar en este mundialito del 2023 y porque sabemos que son nuestros futuros profesionales del fútbol que van a ser el orgullo y qué mejor hacerlo en esta fecha cuando estamos en pleno mundial y esperamos que ellos puedan ser los que lleguen al próximo mundial y que se represente a nuestro país a Bolivia.